... Estamos ahora con Santiago Botas, responsable de Sinaves, una empresa que se dedica al ahuyentamiento y al control de las aves. ¿Qué tal, Santiago? Muy bien. Estamos con el tema de las palomas, las palomas que uno las ve por todos lados. Y en primer lugar te quiero preguntar, ¿cómo se controla el tema de las palomas? Bien, hay distintos métodos, hay disuasivos y hay elementos de bloqueo que permiten modificar el hábitat de la paloma. Entonces, básicamente habría que definir esos dos sectores y te muestro un poquito. Acá ven muchos elementos en la mesa. Sí, justamente. Estas son las redes. Las redes vienen en diferentes materiales. Entonces, básicamente lo más usado es el poliéster, el polietileno y el nylon. Redes transparentes. A la robo una para mostrar así un poquito. Estas redes, ¿dónde se suelen colocar? ¿Para ti, clientes? Por ejemplo, estas más chiquitas son las redes que se utilizan mucho en lo que es el cultivo de bir y frutas. Todo lo que es frutales. Con esto se envuelven los árboles. También, cuando se quiere controlar en cielorrasos, quizá hay cielorrasos con estructura, en donde se posan pequeñas aves como gorriones, y entonces se necesita una trama pequeña para que no ingresen. Se pone horizontalmente para que no accedan al techo. Me pongo a pensar un balcón, por ejemplo, y una madre que quizás tiene alguna plantación, y estas redes pueden llegar a funcionar para evitar las palomas. En términos generales, para palomas se utilizan redes con trama más grande. Te muestro esta, que es la más gruesa, para que salga mejor en cámara, que tiene un rombo de 5 centímetros. Este es una red de polietileno. Y también se puede utilizar estas redes transparentes que vienen en diferentes tramas. Para lo que es palomas, con estas tramas de 5 centímetros de lado, va muy bien. En general, en los balcones y en las viviendas, edificios, no hay tanto problema de gorrión y aves pequeñas. Así que, para lo que es palomas, que es el mayor problema de las ciudades, con la trama de 2 pulgadas, que es 5 centímetros, anda muy bien. La otra manera de modificar el hábitat es los llamados pinches, que en realidad son meros alambres con la punta mocha, de manera que no lastiman a las aves, pero sí las incomodan al momento de posarse, por ejemplo, en una cornisa, en un cartel, en un muro. Entonces, esto se coloca en lugares de posado. ¿En lugares como cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, las cornisas, salientes de edificios, equipos acondicionadores de aire, estructura de techos de madera. Esas son las situaciones clásicas en que se coloca esto. El otro método disuasivo que sirve, pero ya no para impedir el ingreso, porque estas sirven para bloquear, o sea, poner una red o poner una chapa, una madera o una pared, sería lo mismo. Lo que se hace es impedir el ingreso a un nicho, a un balcón, a un lugar de anidad. Está para algo, para impedir que... Preservar la vista, o sea, la fachada... Claro, que quizás estéticamente esto no queda bien, en cambio el gel es algo invisible. Exactamente, al ser más finito. Ahora, el gel tiene una duración de aproximadamente seis meses, porque después con el tiempo se va pegando polvo, hojas y se va secando. Pero, ¿qué es lo que ocurre? La paloma, principalmente la paloma, que es la plaga más importante a nivel mundial, es de costumbres. Entonces, cuando uno la saca de un lugar y la obliga a reubicarse en otro, tienden a no volver, o por lo menos la misma paloma o la misma colonia no va a volver. Con lo cual, es muy improbable que en el plazo de seis meses, cuando la pasta deja de ser pegajosa, venga otra paloma. En general, tardan dos años en que otra colonia encuentre ese lugar y empece a crecer. Esto funciona porque le pega la cola, las plumas de la cola, en general arrastran por el piso, se le pegan y eso dificulta que abra las alas para volar. Con lo cual, la paloma entiende rápidamente que ese lugar la perjudica y que tiene que irse a otro. Es el gel, entonces. Es el gel. Tanto el gel como los pinches son para lugares de posado, no lugares de anidado. Porque a veces hay una mala implementación. Entonces, es como cuando uno... Todo lo que es control de aves, al estar tratando con seres vivos, tiene mucho que ver con lo que uno hace y la reacción del animal al respecto. A veces uno va al médico y el médico le dice, tome este remedio. Uno lo toma, va a la semana y dice, no funcionó. Bueno, cambiemos. En términos generales, un especialista, como un médico, al igual que un especialista en control de aves, tiende a dar uno que tiene alta probabilidad de ser efectivo. Pero puede ser que las palomas o el ave que sea, el pájaro que sea, tomen una reacción, una acción no deseada al punto de ese. Entonces, quizá, por ejemplo, uno pone pinches en una cornisa y las palomas se van a la cornisa de al lado en donde normalmente no estaban. En ese caso hay que hacer un trabajo complementario. Ahora, estos son los productos físicos. Y como decía, las redes son para lugares de anidado. Si uno pone pinches en un nicho, el clásico nicho es, por ejemplo, un acondicionador de aire a 40 centímetros de un techo de Texas. Pasa siempre eso. Eso te genera un lugarcito en que no las pueden atacar de arriba, están reparadas del agua y resguardadas de frío. Con lo cual, es un lugar ideal de anidado. Bueno, si uno pone pinches, probablemente con el tiempo terminen las palomas colocando ramitas, hojas y basura sobre los pinches. Claro, y terminen anidando sobre el pinche. Entonces, en ese caso, en los lugares de anidado hay que bloquear con redes o con cualquier otro elemento. Pero lo que pasa es que las redes son muy versátiles, por eso se utilizan. Además, permiten la ventilación, las vistas y demás. El gel, entonces, para tocaciones. El gel, igual que los pinches, para lugares de posado. Posado exclusivamente. Lugares donde se posan para asolearse, se posan para visualizar la comida, el agua. Es muy común que las palomas se posen en un lugar esperando. Se da en los colegios, se da la salida de los registros civiles con el arroz. Se da en las universidades que tienen quizá patios de comida. Entonces, están viendo al acecho tal cual de la disponibilidad de alimento. Entonces, quizá están posadas durante el día en un lugar que no es el lugar de anidado. Quizá anidan en un lugar que es contiguo a ese. Es por eso que cuando uno hace el análisis, tiene que hacer el análisis global. No es, es como quizá uno va al médico volviendo al paralelismo de lo médico y le dice, tengo una urticaria. Y el médico puede darle un maquillaje para que se la tape, pero esa no es la solución. La solución es decir, bueno, ¿qué está pasando? Entonces, estás con problemas de alergia, estás comiendo mal. Entonces, hay que atacar el problema en su totalidad. Algo que quiero recalcar es que si bien las palomas y otros pájaros resultan un problema, nosotros no intentamos dañarlas ni eliminarlas, sino que tanto en el caso de que se las quiera erradicar porque molestan, como en el caso de que se las quiera erradicar por su seguridad, en todos los casos lo que buscamos es que la convivencia entre las aves y el ser humano sea armónica. Porque también hay otros casos de petroleras, mineras, en que tienen pelitones con productos químicos o que tienen, se da mucho con fluidos que tienen altos contenidos de potasio o de aceite. Que las pueden dañar. Claro, entonces las pueden dañar. En ese caso, las empresas para proteger la fauna silvestre nos compran equipos que ahora te voy a mostrar, son estos equipos electrónicos que también sirven para proteger cultivos especialmente de fruta fina, aunque sirve para cualquier cultivo, por el costo se justifica mucho más en un cultivo de arándanos o de cereza que en un cultivo de soja, por ejemplo. Porque habría que poner una cantidad de equipos que saldría más caro que la ganancia que obtiene el productor. Entonces, a ver, ¿de qué se trata esto? A ver, veo una gran caja, ahora vamos a hacer así. Está cerrado esto así, que es como... Claro, esto es totalmente estanco, resiste intemperie, tanto los parlantes como el equipo. ¿Cómo se llama el aparato? Esto es un erradicador de aves Bird Guard. Es un producto hecho en Estados Unidos, pero que tiene esta particularidad. Acá tiene un chip, que sería como si fuera un pendrive, con información, con sonidos. En este caso, estos sonidos fueron desarrollados por la empresa Sinaves, por nosotros, junto con la empresa Bird Guard, que tiene sede en Oregon. Nosotros somos representantes oficiales de ellos. Y entonces, como ellos tenían sonidos para Europa y Norteamérica y no tenían sonidos para Sudamérica, nosotros colaboramos con ellos, con nuestro conocimiento de aves de esta zona. Recopilamos sonidos, hicimos grabaciones, ellos los filtraron, probamos diferentes hasta lograr meter en un chip los más efectivos. ¿Cuál es el efecto de este aparato? Este aparato tiene la capacidad de reproducir sonidos en forma aleatoria y permite controlar la frecuencia, tanto la frecuencia de silencios, porque ahora vas a ver que vienen en tanda los sonidos. Los sonidos pueden venir en tandas de ocho sonidos diferentes, ocho sonidos que pueden ser dos repetidos, uno repetido. Uno puede elegir dentro de los ocho sonidos que trae este chip, que decíamos que es como un pendrive lleno de información, podemos elegir qué sonido utilizar de acuerdo a la especie. Y también se cambian. Por ejemplo, no es lo mismo el chip que utilizamos para aves marinas, si hay un problema con gaviotas, el que se utiliza en campo, en lugares donde quizá hay problemas con calandria, cotorra y paloma. Si te parece, pasamos a la acción. Me parece genial. Vamos a poner un sonido que no sea muy fuerte. Estos son sonidos electrónicos. Este es un sonido de un halcón. Otro sonido electrónico. Acá tenemos el chimango, bien de las pampas. Son aves rapaces que atacan a sus presas. Entonces, la presa, al escuchar ese sonido, se da cuenta que está en peligro y huye del lugar. Por otro lado, en algunos casos también se utilizan sonidos que se han grabado digitalmente, se han hecho digitalmente en Estados Unidos, pero que son exactamente el mismo sonido de pedido de auxilio de alguna especie. Entonces, ante el pedido de auxilio de un par, la plaga tiende a mudarse a otro lugar. En general, el líder, con que el líder tome la decisión de mudarse a otro lugar, toda la plaga lo acompaña. Son sonidos que hacen que, como los ausentan por este pedido de socorro, o quizás una alerta. Si hay un animal que puede llegar a dar peligro, ellos se escapan. Las palomas se escapan. Exactamente. Producen miedo y los sonidos electrónicos producen desorientación e interfieren con las comunicaciones entre toda la colonia. Perfecto. ¿Esto más que nada más en campos? ¿En qué lugares? Esto se utiliza mucho para espacios abiertos. ¿Lo vamos a apagar? ¿Se parece? Sí. Bueno, esto se utiliza en espacios abiertos y en industria. En industria energética, en minería y en todo lo que es cultivos. Santiago, ¿cómo es el tema de los inflables? Hay veces que hay búhos o el famoso espantapájaros. ¿Son efectivos? Bueno, el caso del espantapájaros. El caso del espantapájaros es realmente excelente y es muy efectivo, pero dura 15 días. Nada. Es que a uno le parece nada si vive en la ciudad, pero para la persona que tiene la plantación y le comen la semilla antes de que brote, pero esa misma plaga no le come la planta una vez que brotó, esos 15 días son vitales porque permiten que la persona siembre, ponga la espantapájaros y en esos 15 días rompa la semilla y salga el brote. Entonces ya le asegura una cantidad de plantas mucho mayor que si no lo pudiera. O sea, estos son elementos disuasivos que hacen que el ave tarde en acercarse. Puede tardar una semana, puede tardar 15 días, puede tardar 20 días, pero tarde o temprano se va acercando y al ver que el elemento no se mueve, no lo mira, no lo ataca, no le hace nada, toma confianza y termina parado en el sombrero, como hemos visto en los dibujitos animados. Ahora, más allá de lo que es el espantapájaros, que es la cruz de madera con la ropa vieja, que es tan simpático, es un poco como el mito del muñeco de nieve, esas cosas folclóricas. Seguro. También sirve mucho colocar cintas reflectivas e inclusive un CD, un CD, un DVD viejo. Yo lo pongo en mi huerta en el momento en que siembro, pongo dos DVDs con un hilo de coser, eso produce reflejos que ahuyentan las aves por unos días, suficiente para que ya salgan las plantitas. Ahora, si pretendemos poner una figura de un búho de plástico, de cerámica... O inflables, como globos a veces. Esos globos que tienen... Aerostácticos. Claro, son globitos que cuelgan con un sticker holográfico y que se supone que eso va a resolver el problema de palomas. Entonces, es lo mismo que si colgáramos el CD ese que grabamos mal, que quemamos mal, que no nos sirve para nada, lo colgamos. Va a andar bien por 15 días, 20 días. Pero después ya la paloma o el ave que sea va a tomar confianza y va a volver al ataque, va a volver a tomar su lugar. Ahora, si estamos hablando de palomas que tienen un nido con crías o con huevos, no las vamos a sacar. Van a preferir morir en el intento a dejar a sus crías en el lugar. Entonces, en ese caso, no va a resultar. Pero en el caso de que sea un lugar en que no está establecida la plaga, puede llegar a andar. Ahora, si es un lugar, por ejemplo, de posado. Y nosotros queremos... Imaginemos un patio de comidas. En que quizá hay un lugar de posado más alto. Ponemos pinches y queremos que las palomas no estén caminando entre las mesas. Ahí, en ese caso, podría ser muy efectivo colocar los pinches y, pegadito a los pinches, un búho. ¿Por qué digo pegadito a los pinches? Porque si nosotros permitimos que las palomas se vayan acercando hasta que se den cuenta que eso no se mueve, van a tomar confianza y no va a servir de nada. Pero si ponemos un búho en un lugar en que no se pueden acercar porque no pueden posarse cerca y si lo complementamos con un sistema de estos electrónicos que hace el ruido del búho, ahí vamos a tener una efectividad altísima porque estamos combinando sistemas. Ahora, el globo colgado, que yo digo, me gasto 200 pesos, me compro este globo y me resuelve el problema, no lo venden como una solución mágica, va a andar bien por 20 días, por 15 días, como mucho. Y después, vamos a tener problemas. Santi, y estos elementos, hablamos del pinche, del gel, ¿cuánto tiempo, digamos, de, no sé si de tratamiento, pero cuánto tiempo lleva a ahuyentar a las palomas? Bueno, los pinches es inmediato. En el lugar donde uno pone los pinches, no van a estar más. No vuelven más. No vuelven más, no se paran ni un minuto. Donde ponemos las redes, también. Ahora, hay una salvedad. Si nosotros ponemos las redes bloqueando un pozo de aire y luz, y las palomas no pueden ingresar, no es que inmediatamente se van a mudar a otro lado, sino que es probable que se queden por un tiempo, a veces un mes, a veces dos meses, dando vueltas por la zona, buscando reubicarse en el lugar que les pertenecía. Entonces, a veces los clientes nos llaman y nos dicen, pero yo puse redes, las palomas no entran, pero siguen posándose en la baranda de la terraza. Hay que esperar. Hay que esperar y aparte habrá que poner otro elemento también en la baranda de la terraza. Yo creo que lo ideal es esperar, hacerse un poquito de paciencia hasta que el pájaro cambie a la costumbre. Santiago, si hablamos de plazas, uno de los grandes problemas para nosotros, a veces, con el tema de las palomas, ¿qué se puede hacer con el tema de las palomas en las plazas? ¿Alguno de estos elementos? ¿Es complicado? Si bien los equipos Bergkart serían efectivos para una plaza, el problema es la gente que vive alrededor, que puede verse molestada por estos ruidos, que como vemos son sonidos que se oyen, son sonidos normales, en la frecuencia audible del ser humano. Entonces, el tema de las plazas, en otras partes del mundo, en que hay una legislación más permisiva, se han tratado con anticonceptivos, con trampas, con venenos. En Argentina, eso está prohibido, pero además, nosotros como empresa, no lo hacemos por un tema ético, de sustentabilidad, y porque nosotros realmente apoyamos la convivencia entre el ser humano y la paloma o el pájaro o lo que sea, más allá que pueda convertirse en plaga, porque realmente no es culpa del ser vivo que se convierte en una plaga. Entonces, sí estamos de acuerdo en controlarlos, en modificar el hábitat, en invitarlos a que se muden a otro lugar en donde no molesten, que vivan pacíficamente y logran la armonía. Pero el tema de las plazas es un tema que es muy difícil de resolver con estos elementos. Por eso, en otras partes del mundo se utilizan otras técnicas que nosotros no utilizamos. Si hablamos de clientes, yo me pongo a pensar, quizás veo un edificio, un piso 18, y tengo la ventana que da contra un aire acondicionado, lo que sea que me molesta. Bien. Hablamos de clientes, el ser humano que le molesta eso, ¿a quién desafíben ustedes con el tema de las palomas? Bueno, atendemos a grandes empresas, con el tema de los equipos estos electrónicos que traemos en Estados Unidos, con el tema de los pinches y las redes, pero en general las grandes empresas hasta tienen su gente de mantenimiento que hacen las instalaciones, y también a consorcios, a edificios públicos y a clientes particulares. En los consorcios, el gran requerimiento de los consorcios se podría dividir en tres, digamos. Por un lado, los pozos de luz. Los pozos de luz, en donde es un lugar que es protegido, a veces tiene tres paredes, a veces el mismo edificio lindero cierra y es realmente un pozo con cuatro paredes. Entonces, las palomas, que es la plaga más generalizada, está muy cómoda en ese lugar, entonces se puede colocar una red tapando el pozo de luz. Si este tiene cuatro lados, se puede tapar con una tapa, con una red que permite el paso de luz, que permite el paso de aire, no resulta en una sensación de encierro de ninguna manera. Pero no pasan las palomas. Eso impide que ingresen. El trabajo se hace durante el día, y cuando regresan a atardecer, que es el área en que regresan, no pueden entrar y se ven obligadas a reubicarse en otro edificio. Bueno, pozos de luz por un lado, ¿qué se aplica a la red? Vamos al segundo. A veces, si no hay, en el pozo de aire luz, si hay tres lados, se coloca la red horizontalmente y verticalmente para hacerla completa. Bien, el segundo caso son los 20 luces. Es la clásica ventanita que da luz a la escalera o a un baño, y es un paño fijo, no permite limpiar, no permite acceder. Me río porque me pasa a mí eso. Tal cual, es muy común. En general, por alguna razón que yo desconozco, pero tendría que ir a preguntar a la Facultad de Arquitectura, el vidrio no lo ponen al ras de la pared exterior, sino que la ponen al ras de la pared interior, generando un nicho, que a veces es de 30, a veces de 40 centímetros, con unas dimensiones muy reducidas, 60 por 40, o algo por el estilo, y ahí es el lugar ideal para las palomas. En cada uno de esos lugares puede haber cuatro palomas anidando. ¿Qué hacemos ahí entonces? En ese caso, redes. Cerramos al ras con una red. Hacemos un trabajo, al igual que en los pozos de luz, con silletero, descendemos, colocamos las redes, limpiamos y se acabó el problema. ¿El gel en ese caso no puede funcionar? En los lugares de anidado no sirve. Ok. ¿Te acordás que antes hay que nos hablado? Los pinches. Y el gel para posado. Perfecto. Para anidado utilizamos las redes. Y nos quedaba el último. El último son las cornizas, especialmente en el frente de los edificios. Ahora estamos por hacer un trabajo en un juzgado, hicimos muchos bancos, edificios públicos. El problema de las molduras en los edificios antiguos, que, bueno, es un lugar ideal para el posado de las aves. En ese caso, se colocan pinches, unas tanzas o unos cables de acero, que acá no tengo para mostrarte porque es realmente muy finito, que no es tan efectivo, te diría que tiene la misma efectividad que el gel, aunque una duración mucho mayor. Y entonces entre gel, pinches y las tanzas, se resuelve el tema de las cornizas. En algunos casos, cuando la cornizas es muy grande, hay edificios que tienen en el remate, si ves, por ejemplo, en Diagonal Norte, que tienen todos el remate por ley a la misma altura, porque se les quería dar un aspecto de calle francesa, ahí los remates son muy grandes, pueden llegar a tener un metro. En ese caso, para no llenar un metro de pinches, se coloca una red a 45 grados y pinches exclusivamente en la punta. Santi, ¿cuál es el lugar donde más se depositan las palomas? ¿Hablamos de edificios? ¿Hablamos de lugares públicos? ¿Cuáles son los lugares ideales? Los pozos de luz, principalmente, es el lugar ideal. Dentro de los pozos de luz, ventanas, las ventilaciones de los calefones, de los calefactores, todo lugar saliente dentro de un pozo de luz, si hay un rincón más, eso es bien ideal para las palomas. En las casas, en las casas unifamiliares, techos de teja, encuentros de techos, a veces hay un techo plano con un encuentro, ahí también, esos nichos son ideales, porque es muy difícil que un depredador ingrese ahí, entonces están muy protegidas, y ahí pueden llegar a multiplicarse de una parejita de palomas, en cinco años quizá tenés una bandada de 200 palomas. La cantidad es impresionante, porque se multiplican sin ningún freno natural, ¿no? Eso es lo que pasa en general con las plagas, que están en un lugar en que el freno natural, porque es natural que un pájaro se coma otro, o que un gato se coma un pájaro, de la misma manera que es natural que quizá un animal coma un yuyo. Ahora, cuando deja de estar ese factor externo, que es el que balancea toda la ecuación, ahí se producen los desequilibrios, y es cuando las plagas proliferan. Muchas gracias, Santi. La verdad que me encantaron todos los elementos, el que más me gustó fue este ruido para ausentar las palomas. Muchas gracias. Sí, es un fruto muy noble. Muchas gracias. 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 Gracias.